antes de nada gracias a todo el equipo de círculo rojo a la oportunidad de poder participar también quiero agradecer que hay muchísimas caras conocidas muchos amigos nuestros colaboradores que sabemos que los hemos picado mucho y les hemos metido mucha caña para que estén aquí yo creo que se hemos inyectado la pasión por el mundo online la verdad es que cuando hablamos de los roles de cómo íbamos a repartir nos está esta ponencia porque era difícil participar los dos que hacemos eso y si no vamos como nos podíamos repartir nos hemos pensado que quizá encajamos más con estos roles y aquí estamos yo creo que sí más o menos la verdad es que tratamos de dar una doble visión y queremos hacerlo así en todo lo que comentamos nos parece bueno nuestra presentación se llama leyendo la mente del consumidor y las claves hacia la monitorización activa vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia entre hacer una monitorización y una monitorización activa o el sueño de cualquiera que trabaje en social media no 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 Esa es la idea que queremos transmitiros y por la que vamos a comenzar, por intentar escuchar... ¿Cuánto pagaríamos por saber, por leer la mente, sobre todo a la mujer? ¿Qué es la monitorización? Pero me parece que todavía estamos en un punto donde se va disipando el humo, pero todavía queda algo de lo que son las redes sociales y de lo que es el social media marketing, donde es importante saber no tanto qué es, porque no es todavía, sino qué debería ser la monitorización. La monitorización debería ser el principio y el final de cualquier estrategia de social media marketing, ¿sí? Entonces... Sí, podemos pensar y enfocarlo desde el punto de vista de qué quiere el consumidor. Exacto. Pensar que cuándo empieza la compra, porque realmente también es un momento en el que tenemos que decidir a la hora o de expresarnos o de definir las estrategias de marketing, ¿cuándo realmente empieza? ¿Creéis que empieza en el momento en el que alguien hace la compra efectiva, en el momento que paga? O más bien, puede ser cuando realmente está pensando en la marca o en el recuerdo que tenga sobre esa marca. Entonces, pensando en dónde está situada la marca dentro del pensamiento del consumidor, ¿en qué momento deberíamos empezar con nuestra promoción? Bueno, ¿debemos empezar en el punto de venta realmente? ¿Debemos empezar aquí, que es donde ya se está haciendo la compra efectiva? ¿O deberíamos...? O sea, claro, ¿qué incidencia tiene en el marketing el envase, el precio y todo lo demás? ¿O en la imagen que tenemos aquí? ¿O aquí? ¿Dónde crees que realmente debería empezar el marketing de una empresa? ¿Sí? ¿A través del producto final ya desarrollado, puesto en una góndola de supermercado o aquí? ¿Sí? ¿Por qué empieza aquí? Empezaría aquí porque el 70% de los consumidores leen los comentarios de los productos antes de comprarlos. ¿Sí? O porque dicen que el 79% de los consumidores utilizan un teléfono inteligente para tomar decisiones cuando van de compra, ¿sí? Cuando están dentro del supermercado. O este dato que dice que el 83% de las madres buscan los productos que les interesan después de ver los anuncios en la televisión. ¿Sí? ¿Quién de vosotros, que levante la mano, quién de vosotros ha hecho esto? ¿Sí? Porque directamente no pone nada. Ir derecho a Google a buscar qué es lo que dicen sobre ese producto, ¿sí? Y más que nada, qué es, en el caso de un hotel o de un restaurante o de lo que sea que pueda requerir o que demande un tipo de comentarios acerca de los consumidores. ¿Qué es lo que piensan los demás consumidores de ese producto que yo voy a comprar? Hay otro dato que no pusimos aquí nosotros y que dice que el 79% de los consumidores busca indefectiblemente información sobre ese producto si el producto excede los 300 euros. ¿Sí? Entonces, a cuanto más coste de ese producto, más incidencia van a tener estas búsquedas en la decisión que toma el consumidor final. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a pensar en qué es la monitorización y realmente cuáles son los criterios, cuáles son las bases y cuáles deben ser las planificaciones que debemos hacer para poder determinar o poder acercarnos lo máximo posible a esto que contaba Emiliano. Es decir, estar en el momento adecuado en el que el consumidor realiza su búsqueda y podamos percibir, podamos entender cuál es la demanda y poder estar atento, darle una respuesta eficaz. En realidad, hemos estado hablando, yo creo que el ejemplo de Renfe antes ha sido muy relevante porque básicamente lo que hacen es una monitorización de todo lo que se dice sobre ellos y en base a eso reaccionan. Podemos pensar que a lo mejor es mejor planificar qué es lo que no es monitorización y así sabemos qué es lo que se hace correctamente. Exacto. O sea, no es esto. Vamos a desmitificar un poco de lo que cree todavía la mayoría de las personas. Ni las redes sociales ni la monitorización específicamente son cosa de ultra alta tecnología. Esto es el centro de control de la NASA en Houston. No hace falta tener esto para monitorizar. Tampoco no hace falta hacer un friki. Esto va de personas, al igual que, por eso creo que nos llevamos también con Isra. Detrás de cada una de las herramientas que utilizamos para tener interacción con nuestros clientes o consumidores o potenciales consumidores, hay personas que un smartphone, un iPad o un ordenador nos faciliten esa tarea no quiere decir que del otro lado no tenga que haber una persona que tome las decisiones correctas en cada momento oportuno. O sea, lo que hay que entender es que desde el punto de vista de la monitorización o de todo lo que esté relacionado con la promoción en redes sociales es que realmente no es una cosa que tenga que ver con la informática o con lo que es el tema informático en toda su extensión, sino que la informática solamente es una herramienta, una canalización para algo que tiene que ver con la comunicación, el comercial, el marketing. Siempre ponemos el ejemplo de que al frente de tu establecimiento o de tu estrategia comercial no pondrías nunca a un informático. Pero en cambio, sí que hay la costumbre en las empresas de poner a un informático al cargo de las redes sociales, al cargo del backend, a lo mejor de una tienda online. Entonces, todas estas anteriores cosas no son monitorización. Esto sí es monitorización o a lo mejor no, ¿sí? Pero esto sí es monitorización. Sí, ahí me tengo... ¿Lo quieren ver de nuevo? Lo pongo de nuevo. Entonces, ¿para qué quiero monitorizar? ¿Sí? Aquí hay un punto interesante. Y vamos a hacer un punto y seguido. ¿Sí? Cualquier monitorización pobre, por más básica que sea, ya es una buena monitorización o mejor que la que teníamos antes. ¿Sí? Un Google Alerts o un Twilerts con mi nombre de empresa o mi nombre propio, ya es infinitamente mucho mejor que lo que teníamos hasta el día de ayer. ¿Sí? Sí. Básicamente lo que decimos. ¿Cómo vamos a enfocar esa monitorización? ¿Qué aspectos de nuestra empresa queremos controlar, queremos, de los que queremos obtener más información? Podemos hacer una monitorización para el análisis de nuestra reputación. Controlar que en todos los medios, que en todos los medios en los que se hable de nosotros, estemos presentes, estemos escuchando para recibir información. Lo que decía Renfe también. Sí, también lo ha comentado. O sea, no le puede, humanamente no le puede responder a todo el mundo, pero sí que están pendientes de lo que dice cada una de las personas. Utilizarlo para ir más de más y, desarrollar o aprovechar la capacidad de esa comunidad para implementar ideas, para hacerles partícipes de nuevas innovaciones. Conseguir activar a nuestra comunidad, conseguir un engagement, un compromiso, una movilidad, una activación de ellos que realmente genere más impacto y más información sobre vuestra marca. Más contenido positivo sobre vosotros, porque a veces hay algunos problemas que te dicen, no, es que me buscas en internet y resulta que solo encuentro malas referencias, pero no estás haciendo nada por crear las buenas. Y hay que tratar de hacer eso. Y hay que buscar conseguir conversiones efectivas, ya sea un contacto, ya sea una venta, y al final todo eso se va a centrar en una buena conversación. Estamos hablando de que, exacto, como habéis dicho, las relaciones son humanas. Hace poco escuchaba yo en la radio una psicóloga que decía, hay mucha gente con problemas de adicción a las redes sociales. Y más de hoy que estamos aquí en Adictos Sociales, ya no es que hay gente que lo está pasando muy mal con el tema de esto. Eso está privando a la gente de las relaciones humanas. Bueno, vamos a ver, las relaciones vía plataformas digitales también son humanas. A lo mejor no son directas, pero son humanas. Por tanto, tampoco hay que dramatizar tanto. Sí que es verdad que puede haber problemas y, evidentemente, seguro que tiene un trasfondo distinto. Pero la mayor parte de las veces las redes sociales se están usando para un canal unidireccional en el que no existe conversación. Aquí viene una paradoja importante. Yo voy a hacer un paralelismo en el que se siente identificado, que agache la cabeza, que nos vamos a dar cuenta todos. La persona, el marido o esposa que intuye que la pareja le es infiel y contrata a un detective privado para seguirla. Pero después, cuando el detective privado viene con el informe, resulta que el marido o la esposa no le cree, a pesar de que le están mostrando fotos completamente explícitas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esos resultados? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar con el informe que me brinde ese detective privado y que me certifica que mi mujer o mi esposo me es infiel? Pero eso también tiene mucho que ver con la predisposición a realmente hacer algo. Porque uno dice, bien, monto un negocio online, tengo mi página web, tengo mi empresa en las comunidades, en las redes sociales, quiero estar participando continuamente, pero no estoy creando una planificación interna para saber qué voy a hacer con todo eso, qué compromiso voy a tomar con todos esos datos que voy a recopilar y que realmente tienen que generar nuevas acciones o nueva planificación. Entonces, ¿cómo voy a actuar? Lo primero, ¿estoy dispuesto a escuchar lo que tengan para decir de mí? Hay que destinar recursos, hay que destinar tiempo y hay que estar en continuo aprendizaje. Y sobre todo eso, saber encajar el golpe si vienen golpes, ¿no? Y de acuerdo a lo que tengan para decir, de vuelta volvemos al caso de Renfe, ¿no? O sea, si la gente le está diciendo que hay un problema específico en un procedimiento concreto de la venta, tengo que aceptar que si son muchos los que me están diciendo eso, no es un problema puntual y que tengo que estar dispuesto a cambiar y a mejorar, porque si no, ¿para qué monitorizo? Era mucho más feliz, obviamente nosotros todos éramos mucho más felices cuando no monitorizábamos, ¿no? No nos enterábamos ni nada. Eso no quiere decir, porque el primer comentario que nosotros recibimos cuando hacemos una consultoría a cualquier empresa, la primera excusa que nos ponen para no entrar en redes sociales es me van a poner comentarios negativos. Entonces, vamos a partir de una base. Primero hay que tener un buen producto, ¿sí? Después, independientemente de cómo lo hagamos en las redes sociales, primero me tengo que preocupar por dar un buen servicio y ofrecer un buen producto, ¿no? Entonces, una vez que estoy dispuesto a monitorizar y escuchar, tengo que estar dispuesto también a actuar y a cambiar en consecuencia. Siempre decimos que gran parte de la monitorización que se realiza solo es una parte, la monitorización más básica es una parte visible muy pequeña. Realmente la monitorización activa tiene muchísima más profundidad, tiene muchísimo más detalle, ofrece muchísimo más nivel de información y es ahí donde queremos expresaros que hay que moverse, ¿no? Es decir, una monitorización básica está bien, pero además hay que tratar de profundizar y de conseguir mucha más información. O sea, aquí lo vemos, ¿no? La monitorización simple y básica sirve para tener un control de la reputación, o sea, enterarme de primera mano y dentro de unos lapsos de tiempo razonables si alguien me está criticando o si alguien me está alabando, ¿sí? Y justamente para eso sirve para prevenir las crisis. Pero aquí se queda. O sea, por eso muchas veces se dice que la monitorización está sobredimensionada. Cuando hablan de eso es porque no tienen en cuenta que hay mucha parte de la monitorización, que es la monitorización activa, que ni siquiera se está planteando hasta el día de hoy, ¿sí? Y que es muy importante que empecéis a tener en cuenta todo esto, que una monitorización activa sirve para todo esto. Generamos activación en la comunidad, mucho más compromiso. Algunas conversiones más directas, el hecho de estar más encima de las oportunidades, de las demandas, podemos hacer que se transfieran en compras efectivas o en conversiones más eficaces. Resoluciones de crisis, evidentemente si no estamos escuchando y no siempre viene de forma directa, porque muchas veces la monitorización se hace porque mencionan el nombre de usuario de una determinada marca en esa red social. Pero es que en muchos casos la crítica viene sin mencionar, porque hay gente que normalmente mete el nombre del usuario de la empresa a la que está criticando para que ésta se entere, pero hay algunos que lo están haciendo sin saberlo y sin poner ese usuario. Entonces hay que tratar de resolverlo siempre bien. Sobre todo uno de los consejos básicos que nosotros damos para la resolución de crisis es generar un simulacro de crisis y si yo estoy monitorizando de manera efectiva, esa crisis la puedo atajar desde su génesis. Entonces puedo evitar que eso se transforme en una bola de nieve imparable. Obviamente que aquí hay una parte que nosotros siempre incidimos mucho, aquí están los amigos de Cancio que pueden dar fe de ello, que la monitorización sirve para generar contenido relevante también. O sea, una buena monitorización de las palabras clave, que sean valiosas para mi sector, me permite generar contenido relevante para mis usuarios. Esto es quizás lo más importante. O sea, hay que tratar de ampliar el círculo de influencia. A través de la monitorización activa yo puedo hacer que mi círculo crezca. Esto también es importante, la transformación de detractores de la marca y lo que es quizás lo más valioso para una marca es transformar a esos clientes que ya estaban utilizando esta marca en verdaderos embajadores. Y quizás ese es el objetivo final de gran parte de la monitorización de las crisis. Vamos a ver unos ejemplos muy prácticos. Sí, además yo creo que es la forma más visible de ver realmente en dónde están las conversaciones. Vamos a poner el primer ejemplo, el Hotel Felipe IV de Valladolid, que establece una monitorización activa en el que no solo escucha las menciones de lo que se dice de ellos, sino que está atento a lo que se dice en la ciudad. En un momento determinado hay una persona que dice que está de camino a Valladolid, que va a visitar Valladolid, y lo único que hace el hotel es decirle bienvenido a nuestra ciudad, esperamos que disfrutes de tu visita, es un placer tenerte. Es verdad que tampoco cuando se hace la monitorización se ve también, no es una prioridad, pero se ve que este usuario tiene 133.000 seguidores. Evidentemente se saluda a mucha otra gente con mucho menos seguidores, en eso no cambia. Pero en este caso la respuesta sí tiene relevancia, porque este mensaje potencialmente podría ser visto por 135.000 personas. Gracias, bien por estar atentos a las conversaciones sobre la ciudad. Esto lo dice una persona que sabemos que escribe libros sobre Twitter, que da conferencias sobre ello. Además, llegó a la conferencia, no sé cuánta gente realmente estaba allí, cuánto era el número, pero dijo y mencionó que realmente le había impresionado la respuesta, porque no le habían intentado vender nada, simplemente le habían dado los buenos días, o le habían dado un saludo por la ciudad. Por tanto, que veis potencial. Fijaros lo que cuesta poner un anuncio por palabras en un medio en el que tampoco te aseguran si va a llegar a 120 o a 125.000 personas. Aquí vemos otro ejemplo. Este todavía, también es del Hotel Felipe IV, este todavía más paradigmático, porque Rafa Osuna estaba quejándose de que había mandado la reserva a un hotel, no me acuerdo de qué ciudad, y decía que habían pasado casi un día y medio y el hotel todavía no le había respondido por la confirmación de esa reserva y que realmente le urgía mucho. Entonces, aquí el hotel le contesta, por eso nosotros tenemos Twitter, más Facebook, más mail, etc. Si es en Valladolid, porque él no ponía dónde, de dónde era ese hotel, dice, si es en Valladolid, te podemos ayudar, ya sabes, ¿sí? Si es en Valladolid, simplemente he quedado ahí. Entonces, Rafa Osuna contesta, dice, no es en Valladolid, pero cuando tenga que ir por allí, sé dónde voy a quedarme. ¿Sí? Esta, si no... No, yo veía que además, esto es un elemento que luego comentar en la marca. O sea, me imagino que el valor de este mensaje habla por sí solo, ¿no? Esto es otro ejemplo de monitorización. Todos estáis, seguro que esta fotografía la habéis visto muchos, lo habéis visto en los telediarios, lo habéis visto en un montón de medios de comunicación. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? Están monitorizando a los protagonistas de las noticias. Ahora mismo, con los canales en las redes sociales, cada uno de nosotros, cada empresa nuestra, cada uno de esos canales establece un medio de comunicación con nuestra audiencia. Pueden ser 100, 1.200, 200.000, pero evidentemente solo con nuestra audiencia. ¿Qué pasa con la información que transmite el propio protagonista? Que al final acaba en la portada de un medio de comunicación. No solo en este, salió en varios, y además de lo que os comentamos en noticias. Esto es un ejemplo de cómo se usa una monitorización para luego usarlo como fuente de información. Aquí hablamos de una parte que es un poquito más complicada. Es la conversión de imagen de un producto o servicio. Esto, como bien hablaba Víctor recién, no está mencionando el usuario ni de esta empresa ni de este personaje. Dice, Caldo, marca Bertinos Borne y sube una foto a Instagram. Punto. Se queda ahí el tema. Entonces, la empresa le dice, lo ha probado, queremos saber vuestra opinión, gracias y un saludo. A lo que con un poco de sorna, este usuario le responde, no, pero me sorprendió que existe un producto así. Es una bizarrada. Entonces, la empresa, ante esta situación, ¿qué hace? O sea, sabe, el usuario sabe fehacientemente que la empresa lo está escuchando. Entonces, decide contestarle esto. Gran parte de las ganancias van para la Fundación Bertinos Borne para la lucha contra las lesiones cerebrales infantiles. Saludos. O sea, es un dato verídico, neutro, sí, pero que le dice, respondiéndole de manera educada a ese comentario de que era una bizarrada el producto. A lo que el usuario de Twitter responde, es bueno saberlo, te retuiteo. Cambió el concepto. Cambió el concepto de la empresa y del producto en sí. ¿Sí? Solamente por monitorizar. Entonces, hablamos de esto, ¿no? Nosotros siempre decimos en nuestras consultorías que no existe ninguna estrategia en redes sociales, ¿sí? Ni ninguna, ni de presencia, ni de activación, que no empiece por las palabras clave. O sea, si yo no tengo unas palabras clave y no tengo unos objetivos hacia los que me quiero dirigir, ¿cómo voy a saber cuándo estoy realmente consiguiendo ese objetivo? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que como nos gusta complicar las cosas, las cosas no se quedan en las... Tenemos un nivel de conversación o un nivel de participación en unas determinadas conversaciones y lo que buscamos es otro nivel. Para poner el ejemplo de lo que habíamos hablado, sería muy fácil y mucho menos consumidor de tiempo para el Hotel Felipe IV quedarse con una monitorización que solamente se base en Hotel Baleadolid. ¿Sí? Con las keywords indirectas voy a poder ampliar muchísimo más el círculo, ¿sí? ¿Cuáles son esas keywords indirectas? Esa es la pregunta obvia, ¿sí? Las keywords indirectas son aquellas que me permitan tener un mayor grado de conversación con la gente. ¿Sí? Para volver al ejemplo del hotel, si alguien dice que va de camino a Baleadolid o que alguien viaja a Baleadolid, no específicamente está demostrando la necesidad de contratar una noche en el hotel, ¿sí? Pero a lo mejor sí. Entonces, yo estoy entrando en una conversación de alguien que no necesariamente me está pidiendo una oferta o un precio para una habitación de hotel. Entonces, nosotros nos inventamos algo que a lo mejor muchos ya conocéis, que es el método CHEMA. El método CHEMA es la mejor herramienta de monitorización que existe y que existirá jamás. Lo que estamos haciendo repercute, se revierte, vuelve otra vez a esa planificación. Por tanto, después de ejecutar, volveremos a desarrollar gran parte de ese tiempo en analizar, en escuchar, en realmente estar en donde más nos conviene. ¿Y por dónde debéis empezar? Pues por hacerse visible, por hacerse confiable, transparente, humano, cercano. Hay que buscar la reputación. Realmente lo ha comentado antes Emiliano. Bueno, si es que todos creemos que damos un servicio pleno, fantástico y fabuloso. Pero el hecho de estar ante un canal público en el que la crítica es mucho más fácil, hay una autoexigencia a la eficacia. Tenemos que ser mucho más eficaces con todo lo que hacemos. Tenemos que esforzarnos todavía más por conseguir una buena reputación porque el boca a boca digital es mucho más rápido y más potente. Bueno, tenemos el caso que nos habéis comentado aquí, que eres el de Manoria, ¿no? El de los anunciantes de Manoria de cómo desde un blog, de un particular, de una sola persona, se consigue minar la publicidad de un programa de televisión. Que tengamos que hacernos recomendables. Que siendo buenos, siendo transparentes, siendo honestos, siendo personas y tratando de forma humana y de forma coherente. Y siempre además es un punto de vista en el que todos los demás entiendan bien lo que hacemos o lo que nos dedicamos. Y sobre todo aportándoles valor. Porque en muchos casos lo que no se percibe en el mundo online es el valor que le estamos dando a nuestro producto, a nuestro servicio, en otros canales. Siempre se deja y se entiende que lo que hay online es automático, va solo y se pierde esa relación humana. Por eso yo creo que estamos todos aquí hoy, esa vía hacia el negocio interactivo. Y sobre todo que lo que hagamos se pueda compartir. Hay que tener, y también lo decimos mucho, una cultura 2.0, una visión más allá. Hay que pensar en una nueva dimensión. Todo lo que estamos haciendo aquí no se queda solo aquí. Yo, mira, tú tienes a tu abuela, yo tengo a mi hija de dos años, viéndolo por streaming. Ya me ha dicho, vamos por teléfono que me está viendo. ¿Cuántas cañas nos ganamos con las presentaciones de Slicer? Ah, bueno, sí, es otra cosa igual. La gente se cree que el Slicer no sirve para nada. Y normalmente nos jugamos cañas para decir, oye, ¿cuánta gente va a descargar esto? De aquí a la próxima semana que volvamos, a ver cuántas veces se ha descargado, ¿no? O sea que eso funciona. Vamos, es que se ajustan las cañas, evidentemente es un punto de final para consumir gratis. De eso hablamos cuando hay que hacer compartible, ¿no? Cuando tú logras cambiar esa percepción y ese chip 2.0 ya se empieza a formar parte del día a día de la empresa, cuando se puede sacar una foto se saca, cuando se tiene una presentación se sube Slicer, cuando se tiene un vídeo se sube a YouTube y todo eso es compartible y retransmitible, ¿no? No solo lo demás que lo estamos compartiendo, estamos generando oportunidades de ser encontrados. Todos pensamos en Google y pensamos en la cantidad de veces que estamos dejando una oportunidad para que se nos encuentre. Lo único que estamos generando es más oportunidades, al final es cuestión de matemática. Entonces, ¿por dónde empiezo? Yo empezaría eso por definir, no es temática de nuestra presentación, cómo conseguir saber cuáles son las keywords principales y cuáles son las indirectas. Es un análisis mucho más profundo, ¿no? Pero siempre se tiene que empezar por ahí. Cuáles son las keywords directas, las indirectas, las adicionales, obviamente monitorizará la competencia, ¿sí? Y después elegir las herramientas. No vamos a hablar de ninguna, ¿sí? A pesar de que yo nombré a Google Alerts y a Twitter, principalmente porque no pagaron ninguna el patrocinio. No, mentira. No vamos a hablar de ninguna porque depende de cada necesidad, ¿sí? No es lo mismo la monitorización que puede hacer Renfe que la que puede tener una PYME. Entonces, de acuerdo a la necesidad va la herramienta. Lo que yo sí quiero dejar en claro en cuanto a la monitorización es que lo que hay que hacer es una monitorización consciente, ¿sí? De lo que se necesita para monitorizar. Principalmente se necesita dedicación y tiempo e implicación de todas las partes de la empresa. O sea, no sirve de nada que yo esté monitorizando que una persona tiene una queja por el departamento de envíos de una empresa y que resulta que yo no tengo un teléfono ahí a mano de esa persona de envíos a quien llamar para que me resuelva esta consulta del usuario. O sea, antes de empezar a monitorizar conscientemente, tengo que tener establecido todo un canal, un workflow de comunicación que sea eficiente y que me permita dar una respuesta rápida y en un tiempo coherente. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a establecer como objetivos de medición? Yo creo que cada uno tiene que definir sus propios objetivos, sus propias métricas, lo que realmente pueda servir para algo. Hoy en la comida y también en el Tweet & Train hablábamos de que a mucha gente lo único que le importa es el número de seguidores. Tener más seguidores que la competencia es suficiente cuando realmente hay otras mediciones quizá más interesantes. El volumen de las conversaciones, en cuántos sitios estamos participando. Los grados de influencia que se pueden alcanzar o que pueden tener los seguidores en los que estamos. El número de influenciadores en nuestra marca que realmente se están convirtiendo en embajadores de cara a otros y al exterior. Nosotros ponemos nuestro ejemplo. Tenemos a nuestros amigos de Círculo Rojo, a Isra y tal. Seguro que hay un montón de gente de Valencia que nos sigue y no hemos pisado Valencia todavía con ninguna cosa de esta. Ya arreglaremos eso. Ya, eso ya está. Ya solucionaremos eso. La identificación de oportunidades, eso es fundamental. Estamos ahí para escuchar cuando lo veíamos la película. Realmente lo que se le estaba generando eran oportunidades. En ese caso era oportunidades de ligoteo, pero trasladarlo perfectamente a esto. Y sobre todo el sentimiento. Controlar el sentimiento de lo que se está haciendo. Tener cierta empatía con lo que se está hablando y poder comunicar bien y poder encajar bien. Acerca de lo que está diciendo Víctor, ayer como caída del cielo, viene Amaya Montero al hormiguero. ¿Quién la vio? Y resulta que Amaya Montero pone en su perfil en Twitter que estaba emocionada y feliz porque había sido Trending Topic de España. Y yo dije, pobre mujer, cuando llegue al hotel y se ponga a ver por qué fue Trending Topic, o sea, cuidado con los Trending Topic, ¿no? Bueno, hay que ver cuál es el sentimiento de ese Trending Topic. Aquí, porque os explicaba antes el tema de la carita, ¿no? Del emoticono, de la suerte. ¿Se ve el último? Sí. La mayoría de las herramientas que existen para monitorizar un poco no son humanas. No hay forma, no hay una inteligencia artificial todavía tan desarrollada como para determinar qué se ha dicho en un comentario de una red social para determinar si es positivo o negativo, porque con palabras muy negativas se puede decir cosas fantásticas, pero eres un tío de puta madre. Este evento es la hostia. Este evento es la hostia. Pero a lo mejor con palabras muy suturíes se puede ser muy... Entonces, tenemos que hacerlo humano precisamente por eso, porque las herramientas, lo único que te pueden medir es si hay una carita o no la hay. Evidentemente la gente que sabe, muchas veces pone la carita para darte un voto positivo y eso es lo que está utilizando mucha gente. Al final ves las métricas o los análisis y te das cuenta de que hay un porcentaje de positivos, otro porcentaje pequeñito de negativos y todo lo demás es neutro. Claro, porque no son capaces de determinar. Hay muchos avances y hay palabras que también las incluyen dentro de lo que son los valores semánticos y demás, pero las dos frases que acabamos de decir claramente las considerarían negativas. Y entonces hay que tener cuidado con esos valores. Por eso repetimos el valor de trasladar esta actividad a una persona. Entonces, esto vendría a ser un esquema de lo que es un embudo de monitorización. Lo que hay que tratar de hacer y que es lo más importante de este embudo para no extendernos ya mucho más, es este paso. Para cualquier empresa grande, lo más importante de una estrategia de monitorización es eliminar el ruido. Hay muchísimo ruido y se genera muchísimo ruido en las redes sociales. O sea, tengo que ver la manera de parametrizar mis palabras clave para eliminar todo ese ruido y que solo me lleguen las oportunidades de negocio. Y a raíz de eso, obviamente, generar un análisis y, aquí está muy claro, tomar una acción en concreto en relación a ese análisis. Entonces, ¿cuáles son las etapas? La exposición. Primero tengo que generar contenido. Tengo que generar contenido relevante para lograr una exposición. A raíz de ese contenido, las personas me van a empezar a considerar de manera distinta. ¿Sí? Para bien o para mal. Entonces, a raíz de esa consideración, yo voy a lograr una conversación con mi público objetivo. Y como resultado de esa conversación, yo puedo lograr conversiones efectivas en dinero, obviamente. Obviamente que puede haber algunos casos en los que, por ejemplo, para volver al ejemplo del hotel, si hay alguien que está poniendo en su Twitter, necesito un hotel céntrico en Baleadolí de cuatro estrellas, y yo no salto con el perfil del Felipe IV, soy un tonto y Víctor me despide. Por ejemplo. Pero, o sea, esa es una conversión que lograría muy fácil y a lo mejor saltándome todos estos pasos. Pero la naturalidad, ¿sí?, y una monitorización que fluya de manera natural tiene que pasar por estos cuatro pasos. Esta es una tabla muy buena, vamos a explicarla muy rápido, y es para qué sirve la monitorización según el uso que le voy a dar y cuál es el retorno que obtengo. Que es una orientación, porque yo creo que cada uno de vosotros debéis establecer vuestros propios retornos de inversión. A veces no son cuantificables, pero sí que tiene una cierta correlación. O sea, primero, si la quiero utilizar para branding, obviamente lo que voy a tener como resultado es auditar la salud de la marca. ¿Sí? Sí, sí. Si la utilizo para el marketing corporativo, obviamente que me va a ayudar para medir la inversión que voy a tener que poner en determinado producto, servicio o innovación. Atención al cliente, finalización, servicio. Lo que hablamos, los chicos de Renfe lo pueden saber mejor que nadie esto. En cuanto a las ventas, obviamente la captación de leads, y más de más, sí, verificación de tendencias, esto es muy importante, o sea, adelantarse a las tendencias. Añadiríamos ahí también el sondeo de mercado, el sondeo de opinión entre nuestro grupo de... Nuestro fallecido Steve Jobs sabía mejor que nadie esto. Inclusive se adelantaba a lo que eran las necesidades del usuario. Y, obviamente, a raíz de eso voy a poder reducir costes. Si voy a sacar al mercado a alguien, algún producto que toda la gente me está diciendo que no le va a gustar a nadie, me está ahorrando el trabajo y el dinero de sacarlo al mercado. Para el SEO, muy importante, aviso una cosa. No está muerto, ¿eh? Ya lo resucitaron. Entonces, si lo uso para el SEO, me va a posibilitar una mayor y mejor visibilidad, ¿sí? Y algo nuevo, que aquí también está un señor que acaba de venir de la Ciudad de hablar de esto, si lo utilizo para recursos humanos, me va a servir para hacer una captación mucho más eficaz, ¿sí? Para motivar, para una motivación interna del personal, ¿sí? Y lograr una fidelización. Tenemos, como consejo, a la hora de monitorizar, una serie de comodines. Siempre podéis buscar, cuando la gente dice, necesito tal cosa, ¿cómo puedo hacer esta otra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me recomienda? Esto siempre funciona y siempre, en algún caso, se están estableciendo demandas hacia estos productos. ¿Conocéis el usuario de Twitter Recomendar? ¿Quién lo conoce? Que levante la mano. Ese es un usuario muy bueno y que sirve con la roba o con la almohadilla, sirve para captar necesidades de los usuarios. En resumen, para que tengáis, sabéis que somos muy, o nos gusta ser prácticos, la monitorización debe ser un eje estratégico que debéis, en el que las redes sociales deben formar parte, ¿no? La monitorización también debe ser la base de la conversación, que debe ser humana, que hay formas que la interactividad es la clave, que conseguir relacionarse y contactar directamente es la clave. Escucha, participa, comparte. ¿Cuál es el futuro? Obviamente, ninguno de los dos tenemos la bola de cristal, pero creemos que el futuro de la monitorización pasa, por un lado, en lograr un marketing uno a uno, viable económicamente, o sea, que yo pueda responder exclusivamente a la persona que está requiriendo una ayuda o un servicio de parte de mi empresa y obviamente que esto es algo que anhelamos todos, que es las mejoras en el análisis semántico de las herramientas que me permitan justamente hacer una monitorización mucho más eficaz, ¿sí? Las preguntas las vamos a dejar para la tanda final del coloquio y, bueno, muchísimas gracias. Antes de nada, hemos dado las gracias a mucha gente y nos hemos olvidado de dar las gracias a todo nuestro equipo, al equipo de Servilia, que mientras nosotros nos hemos ido a Madrid para venir al tren, han estado aquí montándolo, a Fernando, Cristina, Inés, Manuel, Javier y Ana, que está allí, no sé si está también Noelia, por aquí, a Raquel, que estamos ahí despistadas. Pues nada, daros las gracias también por todo vuestro trabajo y vuestra implicación con todo lo que hacemos y, por supuesto, a Emiliano. Muchas gracias. Gracias.